Dios, vamos a empezar con la palabra Espíritu Santo, llena, llena, llena este lugar, llena el lugar donde está cada persona, bendíceles, sánales, alégrales, haz que cualquier anhelo de su corazón o petición, Señor, tú responda, sea cumplida en el nombre de Jesús, y guau, que es impresionante poder orar, las oraciones de guerra que se han tenido, en fin, tenemos Romanos, es famosísimo, tenemos hasta playeras de eso, porque nos lo han enseñado por tiempo en esta visión, Romanos, cinco, cinco, desde aquí te brinco, cinco, cinco, y miren qué hermoso dice, yo, déjame, ahora tú léelo, tú léelo, dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, guau, escuchaste, a ver, va, vuélvelo a repetir, así, bien fuerte, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, guau, guau, pero bien, que las ganas, le dije bien fuerte, le soltó, sufre, diablo, sufre, porque así te metes con los hijos de Dios, a veces, autoridad y carácter, mira qué hermoso, si tú no estás viendo por primera vez, la palabra de Dios es la que nos da dirección, la que a través de ella adquirimos la fe y el Espíritu Santo se manifiesta en tu vida para levantarte en este momento, y escuchar esta palabra que pueda bendecirte, si conoces de Dios, también que te levante esta palabra, porque tiene unos elementos impresionantes, la esperanza no avergüenza, quiere decir, la esperanza en Dios, en Jesús, es Jesús, entonces, Jesucristo viva, entonces la esperanza no avergüenza, y nosotros traemos nuestra pulserita de no me avergüenzo, ¿por qué? porque no nos avergonzamos de creer que Dios hace cosas buenas, hermosas, Él es todopoderoso, no hay nada por encima de Él, y no hay nada imposible para Él, Él es el Alfa y la Omega, el principio y el fin, Jesús el Rey de Reyes y Señor de Señores, todas las cosas están puestas bajo sus pies, Él es el gigante que camina contigo, Él es el Espíritu de Dios que te impulsa, Él es, Él es en todo, Él es en todo, y dice que la esperanza no avergüenza, porque no debemos de avergonzarnos de lo que creemos en Dios y lo que vivimos en Dios, una persona es lo que cree, una persona es la fe de lo que cree, y aquí dice que no me avergüenzo, porque el amor de Dios, el qué? el amor de Dios, ha sido derramado en nuestros corazones, wow, ¿por quién? por el Espíritu Santo que nos fue dado, el amor de Dios ha sido derramado en tu corazón, si el Espíritu Santo dejas que more en ti, miren, amor, una manifestación de amor, ¡eh! ¡qué bonito! ¿sabes? estamos rodeados, hemos estado orando mucho por esto y platicando por qué este verso tan común a veces, pero que a nosotros nos edifica siempre, el mundo está pasando una turbulencia fuerte, ahora pareciera, siempre, pero ahora en estos tiempos, pareciera que es mejor vivir en el desorden de las cosas, y eso es lo natural, y eso es lo normal, ahora en el mundo, les avisan a la gente, en las escuelas, a los niños, en los trabajos, que es lo normal el desorden de las cosas, y así se debe de vivir, y que el verdadero orden que nosotros creemos, pues ya está desapareciendo, por ejemplo, la familia, ¿no? la unidad familiar, la familia en su estructura, no, ya no, ya todo mundo se divorcia, ya es normal, tú me decías en los trabajos, platicando, que haya doble vida, para tanto el esposo como la esposa, ya es algo así como que, ah, pues no pasa nada, es natural, es natural, o sea, sí, y ahora te dicen que es natural el desorden, es natural estafar, es natural robar, es natural el desorden natural en las personas, en todas las partes emocionales, físicas, ahora es normal, o sea, ahora tú tienes, te dicen, tú tienes el libre albedrío, y haz lo que tú quieras, y decide, y entonces ya, si no vives como familia, ya no importa, ahora es más natural que ya los matrimonios no haya, que los jóvenes no se casen, que no hagan compromiso con alguien, o vaya a ser, y te envuelven de todo un esquema, aún en la violencia, en la incredulidad, es natural creer en cosas espirituales, que no sea en Dios, que no sea en Jesús, bueno, eso es lo que el mundo dice, pero nosotros decimos hoy, te decimos a tu corazón, que no, 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 eso es el desorden de las cosas, el orden de Dios, es el que rige las reglas de este mundo, y las reglas naturales de este mundo, el orden de Dios está por encima, de muchas, de todas las cosas, siempre y cuando esté en tu fe, y en ese orden, claro que la esperanza no avergüenza, todavía existe gente, todavía existen personas, y tal vez tú eres uno de los que nos está viendo, que creen en la honestidad, que creen en la integridad, que creen en el amor verdadero, todavía hay gente, que puede, que creen en la fidelidad, que creen en la lealtad, que creen en el amor de Dios, que creen en el amar a su pareja, en el guardar una familia, en proteger, en procurar un pacto matrimonial, todo eso es, y sabes que, todavía hay gente así, y hay mucha, ¿qué pasó? ¿qué te encanta? Que este orden que Dios nos dejó, es por amor a nosotros, porque a veces la gente dice, bueno, ay, ¿por qué? Ay, ¿para qué? Ay, y venimos cuestionando, y cuestionando, y enjuiciando el orden de Dios, cuando en realidad, nos deberíamos de dar cuenta, que esos límites que Dios nos dio, que están establecidos en su palabra, son para que nos vaya bien, para librarnos de las enfermedades, para librarnos de la muerte, para librarnos de la separación, para librarnos de tantas cosas, que al final del día, nos acaban produciendo tristeza, infelicidad, tantas cosas, y hay veces que, como dice Ana, no te das cuenta, en tu día a día, en tus minutos, en tu hora, a pesar de conocer de Dios, en el mundo en el que te envuelves, y las decisiones que das sobre ese mundo, y entonces aceptas esas reglas del sistema del mundo, sacrificando las verdaderas reglas de bendición y de libertad para Dios, las cosas que Dios nos da, es porque la verdad te hace libre, no es al revés, si tú piensas que eres libre en el mundo, entonces eres esclavo del mundo, escúchalo bien, cuando tú andas en el libertinaje, del desorden de las cosas, y andas no en el amor de Dios, no en la satisfacción de la gracia y de disfrutar lo que Dios te ha dado, si no andas en el desorden, tal vez te sientes libre, tal vez te sientes libre por tener doble vida, decía mi esposa, en las trabajos, es normal que el jefe es la secretaria y aparte tenga su esposa, y no sé qué, ya en el mundo es normal, tal vez, es que soy libre y es mi vida, eso no, eres esclavo, eres esclavo de eso, o esa gente es esclavo de eso, el verdadero, verdadera libertad viene del Espíritu Santo, de la fe en la esperanza en Jesucristo, la verdad te hace libre, porque yo sé de Dios y conozco al Espíritu, sé que puedo disfrutar del amor de Dios con mi pareja, sé que somos hombre de una sola mujer, sé que podemos bendecir en un trabajo en honestidad y en integridad y no buscar hacer chanchullo, jóvenes que están escuchándonos, que ustedes pueden estar en la escuela apartados de la droga, del alcohol, de la tentación, de la pornografía y de tantas cosas que llegan ahí, porque como todos lo hacen, eso no es no porque todos lo hagan, lo tienes que hacer tú, sino necesitamos forzosamente tener esa fe de la esperanza, no avergüenza en el amor de Dios, porque como Dios nos ama, podemos meternos a disfrutar la verdadera vida que Dios nos ha dado, cuando tú te metes a disfrutar la vida de pecado, de desorden, no vas a terminar disfrutándola, solo vas a tener momentos de gozo en la carne, pero pasajeros, en la eternidad se pierde, no es lo verdadero, mira, tú tienes que entender ahí en tu lugar donde estás viendo, lo importante que es que se llene tu alma y tu espíritu del amor de Dios, para tener esperanza, fe, entusiasmo y no avergonzarte de creer en Dios, tal vez estás en algún problema, en alguna dificultad, esta semana ha sido difícil para nosotros, el amor de Dios me impulsa, a través de el Espíritu Santo que nos fue dado, el Espíritu Santo que nos fue dado, wow, amor, yo no me avergüenzo, mira, yo quiero ponerles este pequeño ejemplo, te quiero leer algo, si tú tienes un ser querido, hay alguien, tome nota, tome nota, todavía hay, todavía hay, jóvenes, todavía hay jóvenes que hacen pacto, que hacen pacto delante de Dios para guardarse, todavía hay hombres que son caballerosos, todavía hay hombres que creen en darle una flor a su esposa, todavía hay hombres que creen en ser cabeza de su casa, en carácter y ser proveedores, todavía hay mujeres que creen en ser corona, todavía, todavía, entonces tú puedes alabar y bendecir a Dios, aún, aún con cosas que te gustan y que dices, wow, porque Dios me ama, mira, esta letra dice, eres demasiado buena para ser verdad, no puedo quitar mis ojos de ti, serías como el cielo que puedo tocar, quiero abrazarte tanto, al fin el amor ha llegado y doy gracias a Dios porque estoy vivo, perdona que no pueda quitar mis ojos de ti, no hay nada que se te pueda comparar, wow, ahora, otra, mira, beso, 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 ahora, el amor de Dios, wow, ¿por qué no nos gozamos? ahora, imagínate que esto se lo decimos a Dios, y que yo le puedo decir, Dios, tú eres demasiado bueno, para ser verdad, Señor, tú eres demasiado bueno, Señor, tú eres demasiado bueno, no puedo quitar mis ojos de ti, Señor, no puedo quitar mis ojos de ti, a ver, vas a repetir esto, como el cielo, como el cielo, yo te puedo tocar, tú eres como el cielo, que te puedo tocar, quiero abrazarte tanto, quiero abrazarte tanto, al fin el amor a mi corazón ha llegado, al fin el amor a mi corazón, y te doy gracias Dios, te doy gracias Dios, porque estoy vivo, porque estoy viva, perdona, perdona, que no pueda quitar, que no pueda quitar, mis ojos de ti, mis ojos de ti, porque no hay nada, porque no hay nada, que se pueda comparar, que se pueda comparar, contigo, mi Jesús, mi Dios, mi Espíritu Santo, y entonces podemos cantarle, así como estás oyendo, seguramente ese fondo, esa canción, que dice, oh baby, oh baby, Señor, yo me gozo, porque la esperanza, no avergüenza, el amor de Dios, bájalo a tu corazón, Dios está enamorado de ti, y tú necesitas estar enamorado de Él, no te metas en el desorden de las cosas, este mundo, esa casa, esa oficina, ese auto donde tú estás, está impregnado del amor de Dios, y tú dejas que Él entre a través del Espíritu Santo, eso no ha desaparecido, no te engañes, no dejes que ninguna voz venga a engañarte, esas voces se callan, el amor, el poder de Dios, está con los que Él ama y le aman, así que ahí en tu lugar, tú le puedes decir, Señor, yo te amo, ven a mi vida, Jesús, ven a mi corazón, perdona mis pecados, Espíritu Santo, te amo, y no me avergüenzo de tener esperanza en lo que viene, no me avergüenzo porque viene una salud nueva, porque vienen cosas nuevas, porque tus deudas se van, porque viene un auto nuevo, porque vienen casas, trabajo, amistades, sueños cumplidos, porque vienen cosas increíbles, increíbles, increíbles para ti, así que recibelo esta noche, en el nombre de Jesús, y quédate enamorando a Dios, quédate adorándole a Dios, hablándole al oído, y diciéndole a Dios, cuánto te amo, alguna vez alguien cantaba, bésame mucho, ahí en una viva fest, y decíamos Espíritu Santo, bésame, bésame, porque mis ojos están puestos en ti, sin importar lo que el mundo te diga, hace algún tiempo una persona me dijo, es que están locos, la estructura familiar ya desapareció, la sociedad ya cambió, y yo puedo decir hoy, no, estoy loco por mi Jesús, porque mientras yo, y mucha gente, crea en Dios, en Jesús y en el Espíritu, el amor de Dios se va a manifestar, y el orden de Dios, va a prevalecer, en los que le aman, en el nombre de Jesús, así que recibe esta noche, enamórate de Jesús, enamórate de así como yo le dije a la poesía Ana, dísela a tus hijos, dile a tu esposa, a tu esposo, dile algunas palabras bonitas, llega con esa sonrisa mañana a tu trabajo, y que digan, ¿qué te pasó? me siento amado, me siento amado por Dios, y yo, y yo le amo, Dios no puedo quitar mis ojos de ti, en el nombre, en el nombre de Jesús, que Dios me les bendiga, y que pasen la noche extraordinaria, avivaleon.com, te vemos el domingo, en León, Guanajuato, Sinépolis, Centro Max, y próximo, 9.30, próxima transmisión de jueves, tenemos una súper chiquitibón sorpresa, les amamos, les bendecimos, ¡Hola! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada